bienvenidos chicos una vez más aquí al canal estamos en una nueva sección de vídeos de guías de desafíos rápida y sencilla amigos mío este día 12 de enero del año en curso vamos a darle chicos sin más preámbulos comenzamos primero obviamente sería suscribirse al canal dame like y comentar en los vídeos súper importante chicos para cumplir en este caso la racha y obtener mucho oro en realidad lo segundo sería completar obviamente los siete desafíos para ganar esa bonificación de 2.5 en mi caso de alguna racha sobre más de 28 días de 1.5 lingotes de oro primero tendremos carne de casa mayor sazonada ya chicos así que la carne de casa mayor ésta nos darán los depredadores yo por lo menos tengo bastante no si no me equivoco de tener bastante casa mayor porque siempre la ocupo ahorita acá tengo tengo 27 carne de casa mayor ya esta carne de casa que te da los conejitos la casa mayor te lo dan los depredadores ya así que basta directamente que vayas a la grasa mates un par de cocodrilos y listo luego también te la dan los otros también te la dan los pumas también te la dan y todos depredadores no venga después tenemos distancia recorrida arrastrando a un enemigo en un caballo ya esto bastante básico va justo va yo creo que va como de barco en esta no ir a un pueblo learla un poquito ahí matar un par de gente que te persiga las autoridades pescar a uno de los policías o no matar a todos y dejar a uno vivo pescarlo directamente con tu lazo y arrancar como un puto enfermo y cuando se desaparezca en este caso la alerta habrá cumplido en este caso huida de las autoridades y adicionalmente tendrías arrastrando al policía para obviamente cumplir el siguiente desafío bastante fácil no debemos lobos abatidos recordemos chicos que los lobos lo vamos a encontrar por toda la parte del mapa te aparecen generalmente como una emboscada como un evento aleatorio pero si no tienes suerte y no te salen puedes ir directamente a la casa fugitivo legendario ya del hombre lobo y ahí obviamente matarás muchos muchos lobos y podrás cumplir en este caso este desafío sin ningún tipo de problema también una vez que los despellejes podrás obtener la carne de casa mayor para cocinarla uff que malo modo de combate terminados en serie de captura 0 de 1 ya nos está pidiendo chicos que solamente iniciemos y terminemos en este caso el modo de combate no nos está pidiendo ni podio ni ganar ni apoder de estilo así que basta que solamente le demos flecha izquierda vamos a partir rápida y ahí nos unimos a hacer de captura exactamente sin ningún problema ahora lo importante si chicos es que lo hagamos directamente desde el lobby ya una vez que estés comprando el arma modificando comprando las municiones todo tipo de cosas no de estar de ahí porque si los pescas en una partida ya iniciada no te va a contar el desafío porque se buquea ya es normal no le ponemos peces capturados con comida bastante fácil no le damos que pescarlo con pan con queso haga directamente en cualquier laguito pescar cinco pescados con comida y listo fácil y tendríamos visita san denis una tienda va bastante fácil de una tienda ya sea de armas barbería lo mismo no la idea es que vayas a san denis y visites cualquier tienda bastante fácil también me creo que los chicos los desafíos del día de hoy están bastante fáciles yo creo que nos podemos demorar unos 30 minutos en completarlos todos tenemos todos los ingredientes y la opción no 30 minutos y hacemos todos los desafíos chicos es bastante fácil por lo menos tener estos cinco liguetitos ya los de rol tenemos joyas perdidas encontradas 0 de 3 licores y puntas de flecha ya ninguna que nos dé un oro constante para glitchear en este caso la sesión para dar oro constante a nuestro querido caballo le tendríamos el lazo reforzado 0 de 3 misiones de caza recompensas con cinco minutos ya más de sobra obviamente o sea los 4 59 ya no nos contaría más de un fugitivo entregados a la vez 0 de 3 distancia recorrida en un carro de aguardiente de misiones 4 mil 827 metros eso significaría por lo menos chicos unos 4 viajes ya o uno bastante bastante largo que tendríamos que ir viendo cómo no sé hacer como vuelta al círculo algo sin se me imagino dar vueltas en un sitio hasta que cumple los últimos 30 segundos y entrega la mercancía no no sé algo así me imagino de hoy tendríamos recetas de aguardiente especial elaborados bastante fácil son especialmente de chicos los que traen en este caso un coleccionable las recetas de aguardiente especial ventas de aguardiente a un cliente con cinco minutos de sobra o sea 4.59 ya no nos serviría y cadáveres de animales grandes donados a cripto a cualquier venado o sobre el tamaño de esto que caigan completamente en la parte trasera de nuestro caballo se consideraría como grande guisos especiales de equipos este este está más bugeado nunca funciona igual lo voy a probar pero no funciona y misiones de reabastecimiento completadas 0 de 2 ya así que los desafíos chicos del día 12 están bastante bastante fácil ganar oro el día de hoy yo creo que si le metes un poquito de caña tendríamos todos todos los desafíos yo creo que es en unas dos a tres horas chicos ah sí yo creo que sí bueno va a estar a lo mejor la el tema de la distancia recorrida en carro reparto lo más complicado pero como te digo media hora en todos los desafíos diarios bastante fáciles y los demás menos sin nada más no bueno chicos sin nada más que decir amigos míos dame like comentarme y suscríbete aquí al canal rachas sobre 65 días y seguimos saludos